Si por casualidad recordarás mis besos Sé que vas a llorar al ver que estás tan lejos De los brazos aquellos que te hicieron mujer A los que abandonaste por un falso querer Si por casualidad piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses que es igual La vida me enseñó a no ser tan perfecto Si por casualidad me llegas a encontrar Vas a llorar y por eso Y hay otra en tu lugar Me acuerdo de ti y menos de tus besos Si por casualidad piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses que es igual La vida me enseñó a no ser tan perfecto Si por casualidad me llegas a encontrar Vas a llorar y por eso Y hay otra en tu lugar Ni me acuerdo de ti y menos de tus besos Y hay otra en tu lugar Ni me acuerdo de ti y menos de tus besos Y menos de tus besos Yo te doy un consejo No hay otra en tu lugar Oh no eso Yo te doy un consejo My love Pero no me acuerdo de ti y menos de tu besos Gracias.